Ante la decisión de la Cámara de Diputados de derogar las disposiciones legales que daban origen al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como RENAUT, el IFAI considera fundamental que se observe lo siguiente. 1. Que todos aquellos datos personales que se recabaron sean destruidos. 2. En el caso de los datos personales en posesión de particulares, deberán seguirse los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales. 3. En tanto el proceso de cancelación concluye con la supresión de los datos, los responsables deberán implementar medidas de seguridad suficientes para la protección de los datos personales. 4. En el caso de los datos personales en posesión de dependencias federales, el Instituto proveerá de los instrumentos, en el ámbito de su competencia, que resulten indispensables para asegurar el debido cumplimiento del mandato legal. El Instituto dará estricto seguimiento al proceso y se coordinará con las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para asegurar la debida observancia de las normas.